a grabar la reunión para para no cargarla en youtube porque se me olvida y cositas así pero bueno ok chicos en sesiones pasadas hemos estado hablando de negocios y de e-commerce van entonces en esta sesión vamos a ir un poco más allá y vamos a comenzar a plantear en principio que es un e-commerce al día de hoy y sus diferencias para con un business un negocio electrónico que como vamos a ir viendo más adelante el concepto ha ido evolucionando lo que en un principio comenzó a definirse como un e-commerce ahora es un negocio electrónico y el e-commerce pasa a ser parte de un business va pero esto es sólo vamos a ir checando a través de la la lectura armoniosa de algunas diapositivas este entonces no no olviden que aunque la clase sea aburrida porque el profesor lo viene a leer diapositivas este pues se las leo con cariño no es importante y que participen a no empieces ricardo entonces este principio promuevan la participación para que al menos no se trate sólo de leer mis diapositivas y vamos a comenzar por ahí como les decía definiendo al ecommerce y al business de una forma pues más 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 formal comenzamos viendo que al día de hoy el reto de las compañías no es en sí imitar modelos de negocios en realidad el verdadero reto consiste en cambiar los esquemas de la operación de negocios tradicional en este aspecto digo algunos de ustedes trabajan y si ustedes no trabajan pues trabajan sus papás entonces a partir de estas situaciones si ustedes lo revisan de forma inteligente de forma minuciosa pueden detectar ciertos aspectos de cambio sobre todo aspectos en los cuales pues se ha visto un cambio muy drástico sobre todo si tomamos en cuenta la pandemia ha cambiado el modelo de trabajo que se llevaba hasta antes de la pandemia y el que se da de la pandemia para nuestros días cuando antes funcionaba un modelo muy manual un modelo en el que incluso tú podías tener a tu jefe y dándote de latigazos para que pudieras trabajar hoy en día pues no es así porque antes estabas de forma presencial y no te podías esconder más que en el baño pero tampoco podías pasar ocho horas al día en el baño hoy en día es bien fácil decir se me acabó la pila del celular y por eso no contesté llamadas no tengo buena conexión a internet en este momento y por eso no entré a la junta o por eso no puede entregar x o y trabajo cositas así no que nos pueden permitir pues no sé cómo evadir responsabilidades laborales entonces es en este punto en el que las buenas empresas tienen que cambiar sus esquemas de operación y tienen que incorporar nuevas metodologías a lo largo de mi experiencia laboral que pues igual y es pues digamos mediana pues he trabajado en empresas mexicanas en donde iba de forma presencial y pues tenías ya saben ¿no? el organigrama y tienes que respetar a los que están más arriba y tienes a tu jefe ahí dándote de latigazos porque piensa que no trabajas y pues vas y te distraes en el celular media hora en el baño y vas en el transporte en ese entonces yo viajaba en el metro y era así de chin que se le ponche una llanta al metro para que yo no llegue al trabajo cositas así lo que sucede después es que salgo de esas empresas me encuentro con una oportunidad de trabajar con una empresa americana la empresa actualmente tiene sede en Denver yo llevo 5 años en la empresa he estado por allá solo en una ocasión entonces este digamos que esa ocasión cuenta como nada entonces he estado trabajando 5 o 6 años en una empresa donde he trabajado en línea esa empresa tiene un modelo de trabajo para desarrollo de los proyectos que al menos aquí en México pues no me tocó ver con las empresas que trabajé hoy en día creo que ya varias como que lo están integrando pero pues es bueno saber que puedes trabajar y puedes tener un buen desempeño sin esas prácticas tradicionales mexicanas o quizás latinoamericanas no sé ¿no? en esta empresa la metodología que tenemos para trabajar es una metodología basada en metodologías ágiles que se llama en particular en Scrum entonces este modelo es tan bueno que vayas o no vayas presencialmente produces que vayas aunque vayas si no estás las 8 horas dictadas produces aquí en esta empresa cuando ibas físicamente pues sí te podías salir antes sí podías llegar tarde y no pasaba nada este modelo de negocio o este modelo más bien de trabajo te permite incluso flojear de repente pero no siempre pero al mismo tiempo como te da esa libertad te da el no sé como ciertos aspectos que te hacen ser laboral ¿no? que te hacen ser productivo es tan tan fuerte este modelo o esta metodología que incluso rompes con esquemas típicos de organización y llegas al grado en el que dejas el organigrama de lado entonces imagínense una empresa funcionando en donde el organigrama no existe imagínense una empresa donde no hay jefes y las cosas funcionan entonces esta empresa a lo largo de los años pues ha podido cambiar este esquema tradicional por un esquema diferente no les voy a decir que es un esquema novedoso porque en realidad los fundamentos de este esquema existen desde los setentas pero pues es un esquema que no al que no se le dio el auge en su momento funciona si si funciona es difícil implementarlo si es muy difícil pero no por la metodología en sí sino porque implica un cambio cultural completo pero de una forma bien implementada este esquema te hace cambiar tu cultura no es sin que te des cuenta o sea tú te vas dando cuenta de las cosas y decides cambiarla entonces pues está está muy padre por ahí este ustedes pueden certificarse incluso de forma gratuita en estos en estas metodologías de trabajo y sin lugar a dudas va a ser un plus a su formación profesional ya no académica en este tema en estos temas vamos a estar hablando o tocando muchos conceptos profesionales no conceptos de aula y creo que pueden ser fundamentales para ustedes así que si ustedes los toman por el buen en el buen sentido pueden terminar con conocimientos o con ideas que no terminen en otras personas va por ello es que es importante y si les pido que estén participativos que estén abiertos de mente y no sé que 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 traten de comprender el trasfondo de las palabras que les digo va entonces el reto principal como les decía pues es cambiar o transformar los modelos de operación en este ámbito en el ámbito enfocado al e-commerce tenemos por ahí que Wigand comienza a definir ciertos aspectos de comercio electrónico y él los define como la aplicación de tecnologías de la información y comunicaciones a la cadena de valor deben ya saber a qué se refiere con cadena de valor espero desde su punto origen hasta su punto final es decir toda la creación del producto desde que ustedes lo hacen hasta el punto en el que el cliente lo recibe todos estos procesos van a estar conducidos de forma electrónica y van a estar contextualizados diseñados o adaptados al cumplimiento de los objetivos del negocio pueden ser procesos completos o parciales y pueden abarcar transacciones entre negocios negocio cliente o cliente negocio luego andrews lo redefine o le le da un enfoque poquito más preciso al indicar que el comercio electrónico está referido a las actividades de los negocios que involucran involucran clientes proveedores productores este pero con el uso de computadoras o de redes esto con el objetivo de reducir costos mejorar la calidad y mejorar la respuesta a tus clientes quizás el producto como tal no incluya mejoras en su calidad pero sí que las incluye en la forma de producirlo en la forma de hacérselo llegar al cliente o bien en la respuesta que tú le das al cliente cuando el cliente quiere adquirirlo o bien cuando el cliente tiene algún problema con tu producto o tu servicio va el e-commerce como ustedes habrán comenzado a notarlo es un campo multidisciplinario que incluye áreas técnicas de negocios y de aspectos legales entre las partes técnicas ya saben ustedes no redes de redes en general cuestiones de seguridad de almacenamiento solicitud de medios implementación de algunas herramientas tecnológicas etcétera áreas de negocios procesos en los que ahora van a incluir aspectos electrónicos en el área de negocios como son en la mercadotecnia en aprovisionamiento o cuestiones que tienen que ver con proveer compras facturación pagos toda la gestión de cadenas de almacenamiento y en aspectos legales que antiguamente o en un negocio más primitivo por así decirlo pues teníamos aspectos legales que estaban enfocados a impuestos acuerdos legales contractuales y cosas así ahora incluimos algunos otros como privacidad de la información propiedades intelectuales también acuerdos legales pero ahora electrónicos y estos acuerdos legales se vuelven también electrónicos aún existiendo desde antes porque ahora utilizamos medios electrónicos para para su cumplimiento por ejemplo antes hace muchos años al SAT tú le hacías una contabilidad física ¿no? físicamente le entregabas un estado ahora no es así ahora el aspecto de facturación el aspecto de todas tus declaraciones tienes que hacerlo utilizando medios electrónicos eso va a hacer que el e-commerce se vuelva un campo multidisciplinario y vamos a tener distintas perspectivas al respecto desde una perspectiva de comunicaciones el e-commerce resulta ser la entrega de información de productos o servicios pagos pero todo hecho ya sea sobre una línea telefónica una red de computadoras o cualquier otro medio electrónico si usas medios electrónicos y a través de ellos estableces algún tipo de comunicación estás estableciendo un e-commerce desde una perspectiva de comunicaciones desde el proceso de negocios ¿cómo vas a utilizar la tecnología para automatizar transacciones o automatizar tu flujo de trabajo pasamos de máquinas que son controladas por una persona a máquinas que ahora son controladas por una computadora definiendo computadora como cualquier elemento o componente electrónico que tenga un microprocesador va desde desde el punto de vista de servicios el e-commerce nos va a permitir cumplir el deseo de las empresas consumidores y la administración para reducir negocios perdón perdón para reducir costos de los negocios mejorar la calidad de los bienes e incrementar la velocidad de entrega y si no pues pregúntenle a Amazon pregúntenle a Mercado Libre desde el punto de vista de la informática simplemente el e-commerce va a proveer la capacidad para que las personas puedan comprar y vender productos e información a través de internet de acuerdo entonces tenemos perspectivas diferentes pero todas confluyen o convergen al mismo objetivo que es el uso de medios tecnológicos de dispositivos tecnológicos y electrónicos para la automatización de un proceso de creación logística y venta de un producto ahora damampur comienza a introducir el concepto de negocio electrónico pero él lo junta con el de comercio electrónico que hasta este momento pues venían siendo como lo mismo y él sigue manejándolos como lo mismo pero ya introduce el nuevo concepto va en este aspecto él nos dice que un negocio electrónico o un comercio electrónico es cualquier actividad de negocios que transforma las relaciones internas y externas para crear valor y exportar las oportunidades del mercado influenciadas por nuevas reglas de una economía conectada y chuang comienza a generar una división de los componentes de un negocio electrónico en donde te dice sabes que ahora vas a tener tres componentes de un negocio electrónico por un lado la planeación de tus recursos por otro lado la gestión de cadenas de abastecimiento y por otro lado el comercio electrónico entonces aquí ya chuang empieza a indicarnos el e-commerce como parte de un e-business esto es una diferencia importante porque tú puedes tener un negocio electrónico sin que tengas un comercio electrónico porque es simplemente uno de los componentes de este modo sobre todo en las pymes se empiezan a dar ciertas ciertos cambios va en una empresa en general a través de este esquema podemos ver reflejado toda toda una empresa y podemos ver cómo se relacionan las tres partes que les indicaba hace un momento la cadena de abastecimiento va a tener fuentes o orígenes o proveedores de las materias con las cuales vas a empezar a crear tu producto vas a recibir debes de llevar ciertas cuestiones de inventarios logística distribución va con tu ERP vas a manejar los recursos de tu empresa no solo recurso humano sino también recursos materiales y entran por ahí las partes de finanzas y contabilidad manufactura recursos humanos gestiones de órdenes de ventas etcétera pero a tu cliente vamos le vas a dar otra cara una cara que le vas a dar a partir de tu e-commerce que consiste básicamente en la creación de tus páginas web y su mantenimiento ya sea organizacionales o de tienda electrónica gestión de transacciones de forma electrónica y la gestión de relación con tu cliente y simplemente pues en diferentes etapas tú puedes involucrar procesos perdón tú puedes involucrar en los procesos dispositivos electrónicos hay empresas que aún no lo hacen por increíble que les pueda parecer a ustedes sobre todo pues porque ustedes están más jóvenes nacieron con el celular la tablet o algo que se le parezca entonces pues ya están como bien acostumbrados bien familiarizados quizás ni siquiera conciban el mundo sin celulares o sin computadoras o cosas así no pero pues sí al día de hoy hay hay empresas que aún no tienen procesos integrados el information week por ahí de el año 99 cuando ustedes seguramente todavía ni en el horno estaban comienza a definir de forma formal y de forma comercial al negocio electrónico y lo define como el uso de tecnologías de internet para vincular clientes proveedores socios de negocios y empleados pero bueno esta parte pues ya es la que se venía dando desde antes ¿no? ahora el information week nos indica en qué casos si tú lo aplicas si tú aplicas el uso de estas tecnologías en alguno de los siguientes casos tienes un negocio electrónico simplemente si lo aplicas en sitios de internet de e-commerce como tiendas electrónicas que ofrecen transacciones de venta ya eres un negocio electrónico si tienes un sitio de servicio al cliente ya eres un negocio electrónico si usas y ojo con esta portales o intranets con información corporativa para tus procesos ya eres un negocio electrónico ojo porque aquí puede que tu intranet no tenga salida a internet que sea una red únicamente dentro de tu empresa no estás generando contacto con el cliente a través de esta intranet no ni si es más ni siquiera necesitas tener salida a internet para tener una intranet por eso es intranet entonces aquí simplemente estás utilizando el medio tecnológico a tu gente ni siquiera lo estás incorporando a tus procesos pero el que uses tecnología ya te vuelve un negocio electrónico en otros aspectos si tú tienes una extranet o un portal para la cadena de abastecimiento tienes un negocio electrónico o simplemente si ejecutas un intercambio de datos o información sobre protocolos de internet ya tienes un negocio electrónico si usas por ejemplo whatsapp para comunicarte dentro de la empresa tu negocio ya es electrónico si usas correo electrónico tu negocio ya es electrónico pero ojo no es nada más usarlos al ahí se va sino el que existan los procesos determinados o definidos que indiquen que debes utilizarlos y con eso pues ya tu negocio es un negocio electrónico por ahí después el diario oficial de la federación en el año 2000 retoma la definición del CNUDMI de 1996 como ustedes pudieron ver en los mapas conceptuales que me hicieron el diario oficial toma esta definición e indica que las transacciones comerciales que se realizan por medio del intercambio electrónico de datos y por medios de comunicación en los que se usan medios de comunicación y dispositivos de almacenamiento que sustituyen al papel ya con eso son negocios electrónicos simplemente el hecho de sustituir una hoja de papel por un documento PDF o un documento de Word puede volverte negocio electrónico nuevamente debes tenerlo definido en tus procesos si no truenas va entonces de este modo como ustedes pueden ver un negocio electrónico no se trata solo de vender a través de internet sino que es todo una estrategia para redefinir o transformar nuestro modelo de negocios utilizando tecnología todo ello con el objetivo de maximizar el valor para el cliente y la utilidad de nuestras empresas ahora ya no se trata de que si tu negocio pudiera ser B2B o B2C ahora se trata de tener un B2B va ruta a la rentabilidad si tu negocio no es rentable no es negocio ¿quién me dice cómo se pronuncia B2B? Path to Profit Profit Ability Path to Profit Ability No Profit Ability ¿no? ¡ay! por eso no participan profesor pues necesito que participen a ver es B2B para que después no se les trabe la lengua cuando digan infrastructure y ah que digo a mí me pasa de hecho el 4 y pasado me bloqueé en alguna clase que quise decir precisamente infrastructure bueno ustedes saben a ver dígalo no ok entonces es Path tú ¿cuántos cuatrimestres llevan de inglés jóvenes? si lo contamos en horas ¿cuántas horas llevan de inglés? es decir ¿cuántas horas han tomado inglés? ahí le va ¿cómo se dice? si pregúntale a Google Profit Ability Profit Ability no es ti al final no es ti escuche escuche es R-I y tú lo pronunciabas con T-I muy bien ahora hay diferentes factores que a una empresa le van a permitir o no la adopción de estas nuevas tecnologías de entrada está el factor del uso de las tecnologías de difusión de la innovación que están haciendo en la empresa o de la gestión del cambio ¿va? la adopción de tecnología y las etapas involucradas durante la implementación ¿va? en este aspecto imagínense a ver segundo bueno ok ok vale ¿todo bien? va ok en este aspecto la gestión del cambio involucra aquellos elementos que tienen que ver con la adopción de la nueva tecnología o de la innovación imagínense el aspecto en el que ustedes o alguien llevaba por ejemplo sus cuentas contables en libros físicamente y pues la empresa en donde trabaja en un momento dado decide que ahora lo van a hacer utilizando Excel y pues la persona que lo llevaba en libros físicos pues estaba acostumbrada a usar la calculadora y sumar y equivocarse y cosí ahora al ver que Excel lo hace todo puede que le genere desconfianza y conflictos por ahí medio existenciales por un lado la desconfianza viene porque pues cuando él lo hacía de forma manual veía todo el proceso completo para el cálculo no sé de un balance ahora Excel usted lo hace con una sola formulita entonces la desconfianza se va a dar porque la persona pues no sabe Excel o simplemente este pues le dudas al proceso ¿no? los conflictos van a comenzar a existir porque la persona puede empezar que pues ya la van a sustituir por Excel o cosas así entonces la gestión del cambio se va a encargar de disipar esta confianza esta desconfianza y de disipar cualquier conflicto de equipo que les mencionaba que pueda darse para con los involucrados la gestión del cambio es una parte o un área que corresponde al área de calidad entonces ahí pueden leer un poquito más al respecto pero a grandes rasgos pues es es a esto a lo que se enfoca incluso es posible que tengan que contratar gente externa simplemente para que puedan adoptar estas innovaciones tecnológicas va viene también la adopción de tecnología que es comprar comprar invertir en ciertos componentes electrónicos o en cierto software que ayude para la administración del negocio y denme un segundo chicos ¿verdad? 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 Gracias. 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 ¿O sí, Ricardo? No, no. No, por favor. Ok. Entonces, algunos otros factores que influyen podemos clasificarlos, ¿verdad? Entonces, hay factores en el ámbito de la organización. En este caso, nosotros podemos medir que también se está adoptando una innovación tecnológica a partir de la aceptación en los líderes de nuestra empresa, ¿verdad? Estos líderes, pues, no siempre resultan ser jefes, pero sí te ayudan a medir cómo va la adopción de la tecnología. También otros factores, pues, son la coordinación vertical, incentivos de proveedores y características del procesamiento de información por parte de quienes toman las decisiones. Hay una asociación significativa entre la adopción organizacional de innovaciones tecnológicas, la actitud de los directivos y la actitud hacia el cambio y recursos ociosos. Aquí es importante checar esta parte de los recursos ociosos. ¿Qué haces en tus tiempos muertos? Y es importante tenerlos medidos porque normalmente cuando adoptas tecnologías, al principio tienes que trabajar doble, pero ya después, ya que la tecnología está adoptada, vas a tener tiempos muertos, más tiempos muertos. Entonces, hay que ver cómo se administran estos recursos. Y también existe un fuerte soporte empírico de la relación entre la innovación organizacional y la capacidad de innovar, ¿va? Tomando así la innovación como un mecanismo para que los negocios puedan adaptarse a ambientes dinámicos. Ahora, la orientación del aprendizaje siempre va a incrementar la generación y diseminación de información hacia el mercado, ¿va? Y, pues, todo esto también va a afectar a la organización cuando hacen sus cambios, sobre todo en estrategias de marketing. Porque es una proyección que ustedes están realizando para con sus clientes. ¿Vale? ¿Vale? Otra vez, otro segundo, chicos. Bueno. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Ajá. Sí, 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 sí. Dame un segundo, ¿va? Ok, salgo. Vale. Bueno, les decía que en las pymes se ha detectado que la adopción del e-commerce se va dando en cuatro etapas. Entonces, está una primera etapa que es en la etapa de desarrollo. Posteriormente surge en una etapa de comunicación. Una vez que tienen estas etapas sólidas, se pasa a la etapa de presencia en la web y, posteriormente, a una etapa transaccional. En este caso, ya en la etapa final, en la etapa transaccional, lo que hace la pyme es ya interactuar con sus proveedores de forma electrónica. A través, no sé, de la creación de, por ejemplo, órdenes de pago de forma automática, en donde tu sistema se comunica directamente con el sistema de tu proveedor, por ejemplo. ¿Va? O en donde tu sistema le avisa, por ejemplo, a la compañía de logística que tiene que pasar a recoger un paquete y entregarlo a determinada persona. Entonces, es decir, ya se hacen transacciones de forma automatizada. Y denme otro segundo, chicos. Regreso para checar factores en el ámbito de mercado. Gracias. 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 de regreso. Hasta aquí, ¿ha surgido alguna duda o algún aspecto? No, brogué. Ok. Entonces, ahora, factores en el ámbito del mercado. El mercado, tus clientes, pues también van a influir en tu adopción de estas innovaciones tecnológicas, ¿va? Principalmente porque la orientación de tu mercado va a estar directamente relacionada con el desempeño general de tu organización. Y su orientación, pues también te ayuda a determinar tu rentabilidad. Por ejemplo, imagínense un negocio en donde tú lo que haces es realizar, por ejemplo, trámites de pensiones, trámites de pensiones o jubilaciones. Ya sean jubilaciones por Infonaví, perdón, este, por IMSS o por ISTE o por ICEMIN. Entonces, la orientación de tu mercado tiende a desaparecer. Entonces, ¿dónde va a estar la rentabilidad de tu negocio? Si finalmente tu mercado ya está desapareciendo. Desde hace varios años, ya las personas no nos vamos a pensionar o no nos vamos a jubilar. Quizás en este momento aún hay muchas personas para las personas para las cuales puede ser un negocio, pero finalmente está con la tendencia a desaparecer, porque incluso legalmente ya no es una opción. A esto nos referimos con la orientación del mercado, ver hacia dónde va tu mercado. Y con base en esta orientación, pues nosotros nos vamos a enfocar en la adopción organizacional de nuestras innovaciones, ¿verdad? Ok. Ahora, también existen factores en el ámbito de la competencia. Aquí es importante que ustedes sepan que una empresa tan pronto adopte una tecnología nueva, es decir, tan pronto innove, va a mejorar su desempeño para con las demás. Simplemente por el hecho de haber llegado antes. ¿Sí? Y este hecho de haber llegado antes, pues le va a dar más experiencia, va a poder resolver los temas con mayor familiaridad que una empresa que una empresa que es nueva en algo, o nueva con alguna innovación. ¿Sí? Tomen como ejemplo el caso que se da ahora con la pandemia. Hay muchas instituciones educativas que anteriormente no daban clases en línea para nada. por lo tanto, cuando llega la pandemia, se meten en problemas. En cambio, otras instituciones que ya tenían modalidades de educación, ya sea en una modalidad a distancia o en modalidad abierta, pues simplemente reajustan el modelo que que tenían en forma presencial, lo reajustan al modelo que ya conocen de una modalidad simplemente a distancia. En cambio, en cambio, aquellas empresas que no contaban con estas modalidades, o perdón, aquellas instituciones educativas que no contaban con estas modalidades, muchas de ellas hasta el día de hoy siguen sin pies ni cabeza. siguen contando con profesores que de repente les dan clases en Meet, de repente les dan clases en Zoom, no hay un estándar. cuando se las dan por Zoom, se tienen que cortar cada 40 minutos porque la institución no tiene la capacidad de adquirir licencias, por ejemplo. o simplemente no se vayan tanto al gasto de una licencia o no, sino simplemente la plataforma a partir de la cual se está trabajando. Hay profesores que para con ustedes usan Canvas, hay profesores que usan Classroom. Habrá algún profesor que utilice Model, habrá algún profesor que les diga, mándenmelo por correo. Habrá algún profesor que les diga, aquí está el drive y ahí me van cargando todos sus trabajos. ¿So? Y no es que una u otra cosa esté en mal, sino que influye la capacidad de organización de la misma empresa para adaptarse a nuevas tecnologías o a tecnologías diferentes. Dejen de nuevo, puede, el drive existe desde hace un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo lo integran? ¿Cómo estandarizan? Ni siquiera hay que hacer inversiones económicas tan grandes. ¿Va? De ahí se habla la capacidad de innovación real de la institución. Usar libros no está mal. Que yo agarre y les diga, chicos, aquí está su ejercicio de estadística, cópienlo y resuélvanlo. Por favor. ¿De qué se trata, no? Bueno, eso desde mi perspectiva. No estoy hablando de la UPMH. En esa universidad no pasa eso. Pero sí es, como les decía, un buen indicador para ver realmente qué tan innovadores somos. ¿Se vale no conocer tecnologías? Sí, sí se vale. Lo que no se vale es quedarnos estancados. Pero bueno, ese es otro tema que me está sacando de nuestro tema real. ¿Va? Entonces, otro factor en el ámbito de la competencia es que a veces las empresas son tontas, por así decirlo, por decirlo de alguna forma, tontas o estúpidas no con el afán ofensivo, sino más bien con la característica de tener ausencia de inteligencia y entonces las empresas adoptan tecnologías basadas en otras organizaciones más grandes a las que les han funcionado. Entonces, ese es un problema porque en realidad tú tienes que adoptar cierta tecnología no porque otros lo hagan, no porque a otros les hayan funcionado, sino porque debes conocer primero cuáles son los beneficios de integrar esa innovación. en este caso, volviendo al ámbito educativo, una institución debería adoptar, por ejemplo, una plataforma estándar, pónganle Model, no porque la UNAM así lo hace, sino porque Model les va a permitir gozar de ciertos beneficios, como la administración escolar, la administración de calificaciones, de evidencias, de todos estos aspectos con los cuales nosotros debemos cumplir para mantener ciertos estándares de calidad educativos. Entonces, Integro Model, no porque la UNAM, no porque el TEC, no porque la Ibero los integre, lo integro porque a mí me va a aportar beneficios. Si yo no conozco los beneficios de esta innovación, pues, importa poco que la UNAM funcione. A mí no me va a funcionar porque no sé ni para qué es. ¿Sí? ¿Me explicó? Entonces, no se vayan con la finta de que una tecnología les va a servir a ustedes porque funciona para otros. Ustedes pueden, no sé, por ejemplo, perdón Iñaki, pero por ejemplo, tú puedes integrar Excel y sacarle más funcionalidad a tu negocio de venta de lácteos si conoces el funcionamiento y las ventajas y puede que tú digas, ¿sabes qué? Pues, Lala o la Michoacana o la empresa esta rojita de productos lácteos o Santa Clara o Santa Clara tienen tal sistema y es súper bueno porque les funciona. Si tú lo integras a tu negocio, puede que no te funcione porque los enfoques son distintos, porque tu empresa es diferente. ¿Verdad? A esto es a lo que vamos con que no debemos adoptar tecnologías porque otros lo hacen. Debemos adoptarlas por el beneficio que nos van a traer. Si no conozco el beneficio, no me va a traer nada, no me va a aportar nada. Esa innovación está destinada a irse en picada. ¿De acuerdo? Ahora, también van a existir factores culturales. Es como el grado de cercanía que tienen nuestros elementos desde el punto de inicio hasta el punto final en la cadena de valor. Todos los elementos que están involucrados, el grado de cercanía que tienen para con las nuevas tecnologías. ¿Para qué implemento una tienda electrónica si mi producto está dirigido a un sector que no usa tecnología, que no usa un celular, por ejemplo? No tiene caso que inove en ese aspecto. Si mi mercado no va hacia esos rumbos, si no está orientado hacia esos aspectos, si no tiene acercamiento con esas innovaciones. Y en cambio, si las tiene, claro que va a ser una muy buena innovación. Y estos son aspectos culturales. ¿Va? Y entonces, pues, tenemos los cuatro aspectos que influyen en la adopción del e-commerce, que nuevamente van a ser aspectos organizacionales del cliente, de la competencia y los factores culturales, que finalmente van a ser que una de dos, o mi compañía desconozca o no esté interesada en el e-commerce, o bien que mi compañía sí implemente prácticas de e-commerce. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí, preguntas. No probé. No, profe. No probé. No, todo bien. Ok. Entonces, podemos pasar al escalón siguiente, ¿correcto? Ahora, cuéntenme, chicos. ¿Han ustedes hecho alguna vez un plan de negocio? Quizás no afuera, pero dentro de la escuela en un ámbito escolar. No, profe, creo que no. ¿Cómo no? Bueno. ¿Cuántas materias han llevado? A ver, sí, Airam. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo iba en la primaria, no sé si cuente también como un plan de negocio. Yo era muy buena para matemáticas y mis compañeros eran malos, 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 malos. En la suma, resta, división, les daba flojera. Entonces, yo les decía, dame 10 pesos y yo te hago tu tarea. No sé si eso contemple como un plan de negocio, o una estrategia de negocio que yo hacía. Eso es tu negocio en sí. El plan de negocios pues está enfocado a planear un negocio. Ah, ok. Bueno, entonces, yo podría ponerle por ejemplo que, bueno, este, yo cuento con una, un local de productos de limpieza. Ok. entonces, bueno, antes de abrirlo, yo primero coticé lo que era, este, la compra de materia prima, la renta del local, el depósito, y lo de, lo de los tambos, este, mi, mi material para poder fabricar los jabones. Entonces, eso se contemplaría como el plan de negocio, como, o sea, todo lo que yo primero coticé en primera estancia, cual fin, necesitaba mi capital para poder, este, emplearlo, llevarlo a cabo. Importante aspecto, necesitaba capital. Ok. Sí, Airam, sí es parte del plan de negocios. ¿Alguien más ha hecho algo, chicos? Creo que yo. No sé si sí o si no, pero cuando empecé con el negocio, pues, tuve que ver mis riesgos y mis, o sea, lo que pienso perder y lo que pienso ganar, y pues, la empecé a plantear y me empecé a hacer preguntas de hasta dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, qué tengo que gastar para poder llegar a hacerlo, ¿no? Porque siempre en un negocio pues se tiene que invertir y pues fue lo que yo fui viendo y literal lo planteé, fui haciendo como mi resumen, las descripciones de los que voy a vender, de cada uno de mis productos. Tuve también que ver como analizar el mercado, cuáles eran mis competencias y quién eran los que me iban a comprar, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues, mi comparador, mi mercado, pues, son las señoras de casa, porque al fin de cuentas, un señor que trabaja y vive solo, prefiere ir al súper y pagar con tarjeta, que, o sea, pues, sí, es la verdad, porque, y así lo he visto, porque las señoras de casa son las que dicen, ah, no, pues, muchas gracias. También tengo que ver mucho la presencia del vendedor, o sea, mía, porque, pues, las señoras, si te ven que vas arregladito y eso, pues, te siguen comprando y ya, decías ahí, buenos días, qué bonito se ve hoy y ya, ay, gracias, o sea, tienes que ir viendo cómo vas haciendo tu producto, para, cómo vas a hacer para que tu producto llegue más lejos y tenga más venta. Entonces, para mí es eso y siento que sí lo he realizado, pero me falta. Ok. Mencionas dos aspectos importantes, Zinequí, el invertir. Siempre, para cualquier negocio, necesitamos invertir. A Irán podrá confirmarlo y también necesitamos conocer nuestro mercado. Y sí, es muy bueno que sepas, Zinequí, que, por ejemplo, que el hombre que vive solo o el papá que se va a trabajar, pues, no te van a comprar. Porque ya ni siquiera enfocas esfuerzos a ese sector, ¿no? Mejor enfocas tus esfuerzos a ponerte guapo con las señoras, ¿no? O bueno, a ponerte presentable, a dar una buena imagen de ti y de tu producto. Con que le diga, ay, oiga, ¿qué se puso hoy? ¿Se ve más bonita? No, hombre, las señoras, 10 kilos a la semana. Y es verdad, profesor, mi mamá le compra mucho a Iñaki, pero porque manda a su primo. Así sí, ahí luego se lo mando, profe. Entonces, este, no me mandes foto de tu producto, Iñaki, ya sabes qué tienes que mandar para ver si empiezo a comprar. Ok. No supo ni qué decir. ¿Qué hay de los demás, chicos? ¿Nada? Pues es que se tiene que ir checando todo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo, o sea, no es mi negocio, pero es el de mis papás. Entonces, como ellos tienen que, son de rentas de salones, de platos, todo eso. Entonces, siento que va por temporadas también, porque, por ejemplo, no pueden, eso de, de renta, de todo eso, de salones, de, de sonidos, de platos, vasos, pues no se da todos los meses, es por temporadas y es lo que han estado checando, como de que, tuvieron que ver qué temporadas son las más fuertes y si se van a salir o no. Y, por ejemplo, las temporadas fuertes son clausuras, o sea, salidas de, de la escuela, de navidad, que te empiezan a rentar, todo ese rollo, entonces, creo que tienen que ir checando y también, por ejemplo, no porque sea el salón y ahí están las mesas, obviamente, a veces piden a dos las mesas y las tienes que estar llevando, entonces, siento que también tienes que checar cómo que transporte, las rutas, o sea, el estar invirtiendo en decir, ¿sabes qué? voy a tener que comprar una camioneta o se tiene que comprar todo eso, siento que todo va aparte, ¿no?, de la preparación, no puedes, no porque sea un negocio debes de llegar, voy a invertir en lo que voy a vender sin conocer antes, creo que primero tienes que conocer, creo, pues es que en sí los negocios, el emprendimiento surgen de las necesidades, entonces, siento que tienes que checar bien la necesidad, si está muy escalable, si puedes estar diciendo, voy a, tengo seis meses, voy a comprar doce para que llegue a más mercado, porque si es un mercado donde te estancas, siento que nada más es como darle vuelta al dinero, pero pues no, o sea, no crece, y el chiste es crecer, ¿no?, es escalable. Es correcto, tiene que ser escalable, tiene que ser rentable, ¿va? Ahora, para los chicos, ¿qué piensan que ni siquiera en la escuela han hecho un plan de negocios? ¿Qué hacían en marketing digital, jóvenes? Mínimo, digo, igual y hay otras materias, pero ¿qué hacían en marketing digital? Nosotros no hicimos nada en esa materia. ¿En qué materia diseñaron su producto? En marketing, introducción a la mercadotecnia. Marketing, introducción a la mercadotecnia, vamos junto con pegado, ¿no? Ah, es que dijo usted mercadotecnia digital. Bueno, ¿y qué es mercadotecnia digital? ¿No es marketing? Sí, pero no digital. Voy a contar hasta 10. Ah, no es cierto, en la materia que no hicimos nada fue en base de datos, sí es cierto, se me olvidó. Obvio, y pasaste con 10. ¿Cómo seguimos de tema? Como quiera, si quieres recordamos el cuatro y pasado, completito. No, 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 estamos en clase. Hablamos con tus compañeros nuevos, pero no sé con qué tipo de personas Iñaki Correa. ¿Qué tipo de jefe tienen? Ajá, ¿qué tipo de gente eligieron para que los represente y lleve el grupo como jefe de grupo, o no? Fue la mejor decisión que han tomado. Ajá. ¿Eh? Jo, cambiamos. Hay que preguntarle este... A nadie, a nadie. Al equipo de Karen, al equipo de Fátima, a ver qué opinan al respecto, ¿no? Ay, ya. No, ya, volviendo. Ustedes, en sus materias anteriores, llevaban bueno, diseñaron un producto. A partir de ello, debieron haber determinado quiénes iban a ser sus proveedores, cuál iba a ser el precio del producto, todo lo que involucraría el hacerlo, cómo iban a darlo a conocer al cliente. Esto, junto, es un plan de negocios. ¿Va? Igual y en la clase lo vieron tema por tema y entregaron distintas cosas en distintos momentos. Si todas esas partes las integran y estaban bien hechas, deben de cuadrar. es decir, una no debe de contradecir a otra y en conjunto forman un plan de negocios. Igual y ya eso, ya no se los mencionaron, ¿no? Pero así es. Entonces, a partir de esto, vamos a checar qué es un plan de negocios. el objetivo es que a partir del plan de negocios, como lo mencionaba Airam, como lo mencionaba Iñaki, nosotros, cuando vamos a poner un negocio, lo que necesitamos es dinero. Sin dinero no puedo poner mi negocio. Así venda bonáis. Si no hago una inversión inicial, no jala. entonces, pues necesito conseguir gente que quiera trabajar conmigo, necesito conseguir dinero. ¿Cómo voy a conseguirlo? Pues convenciéndolos. Convenciendo a instituciones, convenciendo a gente, convenciendo a lo que quieran, pero convenciendo. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues a partir del plan de negocios. en estos temas, chicos, si se ponen ustedes las pilas, no vamos a revisar un tema escolar. Vamos a revisar un tema para su formación profesional. Un tema de adeberas. ¿Sí? De nada va a servir que yo les diga, ay, pues vamos a hablar nuestro plan de negocios y ustedes llegan, se ponen a juntar todos sus trabajos que ya entregaron y me entregan un trabajo de 100 páginas. Yo les voy a enseñar o les voy a dar pautas básicas para que ustedes puedan pararse frente a un inversionista o un posible inversionista y puedan atraer su atención y puedan conseguir dinero de adeberas. No nada más para el proyectito escolar. El proyectito escolar, pues si ustedes deciden que solo quede en pasar la materia, pues está padre por ustedes, pero ese no es el objetivo, eso no es por lo que ustedes están aquí. ¿Va? Entonces, de este modo, nuestro plan de negocios no es nada más un documento más. ¿Va? No es un trabajo escolar que tengo que entregar en mi vida profesional. No es una cosa más para estar ahí procrastinando, es decir, para estar ahí perdiendo el tiempo a lo bestia. Su plan de negocios debe ser bueno, debe tener estrategias implementables. No estrategias idealistas, no estrategias tontas. Tonto es decir, voy a poner un negocio de hamburguesas, pero van a ser las mejores hamburguesas. Eso que obviamente si vas a poner un negocio de hamburguesas, tú quieres que sean las mejores. ¿Quién va a querer tener un negocio de hamburguesas feas? ¿No? ¿Quién va a querer tener un negocio de hamburguesas que no venden? Entonces el decir mis hamburguesas van a ser las mejores no es una estrategia. La estrategia está en cómo vas a hacer que esas hamburguesas sean mejores e implementando estrategias reales y alcanzables. No vas a trabajar en tu mundo utópico. ¿Va? No vas a hacer que la gente consuma tus hamburguesas con soya cuando estás dirigiéndote a un público carnívoro. A un público que con oler la hamburguesa va a detectar que tiene soya. Digo, si fuera para veganos, sí, ¿no? Pero no una hamburguesa normal. ¿Va? Partiendo de esto, no va para que sea un buen plan de negocios. No pueden usar copy paste. No sirve. Así como las estrategias para, o los factores que revisábamos hace un momento para integrar innovación a nuestro negocio no sirven porque otros lo hayan hecho, el que tú copies y pegues el plan de otra empresa y le cambies los nombres no va a hacer que tu empresa funcione. va que en internet o que en general haya muchas aplicaciones hasta para el celular no te sirven. Va porque cada negocio es distinto porque si ustedes están creando su negocio solo ustedes lo van a sentir y una plantilla no va a reflejar tu negocio. para los inversionistas que se dedican a invertir con ver tu plan de negocios te pueden decir de forma inmediata si es bueno o es malo. Entonces tú si los quieres convencer no les vas a entregar una porquería. ¿No? De este modo tu principal actividad al diseñar un plan de negocios real va a ser primero encontrar a alguien que pueda ser tu coach. Esa va a ser tu actividad principal cuando empieces a diseñar tu plan de negocios real. Ahora el propósito de tu plan de negocios y cuando lo necesitas lo vas a necesitar cuando tu negocio necesite inyección de capital o sea en las primeras etapas o incluso antes de hacer el negocio como tal porque necesitas capital para invertir va en este ámbito pues tienes que saber que en primera instancia ni te pares en un banco porque los bancos si tu negocio es nuevo no te van a prestar el riesgo que correrían es demasiado y no lo van a afrontar y menos ahorita en estas épocas que nos queda conseguir gente gente que quiera invertir obviamente esta gente usted va a decir si si le invierto pero cuánto le voy a sacar no cómo les vas a decir cuánto le vas a sacar simplemente a partir de tu plan ese es el objetivo convencer gente y tienes que saber que a los inversionistas reales les gustan las palabras reales y todo corto tampoco tengo 20 horas para introducirme a tu negocio en el que puede o no me interese invertir entonces lo que voy a hacer como inversionista pues es dedicarte dos minutos si después de esos dos minutos tu negocio me atrae checamos más detalles si no mira desde ahorita te digo sabes que no me interesa bye y con esto ganan los dos gana tu posible inversionista porque no lo haces perder tiempo y ganas tú porque tú no pierdes tiempo tratando de convencer a quien no te va a poner atención mejor ese tiempo lo reinviertes pues conociendo nuevos prospectos que sí podrían ser tus inversionistas es importante que desde un principio las ideas estén bien organizadas todos los posibles casos que puedan ocurrir alrededor de tu producto que ustedes no tomen todos estos casos y no los resuelvan desde que están planeando el negocio les va a salir carísimo carísimo al grado que su compañía puede irse para abajo y desaparecer y lo vamos a ver en días próximos no sé si saben pero por ejemplo entró ahorita al senado o a la cámara de diputados o alguna de esas cosas la 4T está promoviendo la cancelación de productos que generan energías renovables como las celdas solares no lo hicieron con el objetivo de matar empresas que vendan estos productos lo hicieron con el objetivo de que tú le compres a CFE pero sin duda con esto afectan a todas las empresas que producen ese tipo de productos ya sea para el hogar o para otras industrias entonces si estas empresas no diseñaron o no tomaron en cuenta todos los casos posibles alrededor de su producto medidas como esta que son situaciones externas van a llegar a aplastarlos y hacer que la empresa desaparezca o que se vuelva clandestina entonces chequen como un simple detalle bueno no tan simple en el caso de estas industrias eléctricas pero como ese detalle puede hacer que compañías completas se vengan a la ruina si tú lo planeas desde un principio si tú lo consideras desde un principio vas a saber cómo afrontarlo en su momento entonces digo yo podré preguntar Alexander estaba planeado que ustedes en la empresa familiar no tuvieran ventas durante todo el año de la pandemia lo habían considerado antes que pueden hacer para considerarlo ahora Iñaki en tu negocio de lácteos has considerado la posibilidad de que por alguna razón los productos salgan con cierta bacteria ¿cómo resuelves ese tipo de situaciones? al menos en este momento de forma teórica ¿cómo lo vas a resolver? ¿qué plan de acción vas a tomar en ese momento? Ayram si ya están pensando en ponerle un este no sé un impuesto o una reglamentación a esto de litio y cosas así ¿has considerado que a tu materia prima llegue el momento en el que se lo pongan? o que digan ¿saben qué? a partir de hoy en México solo pueden comprarle productos a Cloralex cualquier otra empresa es el comprarle es ilegal ¿qué va a pasar con tu negocio? una ¿de dónde vas a obtener tu materia prima? otra ¿cómo les vas a vender a tus clientes? si también a ellos les están imponiendo algo pueden ser casos chicos muy raros muy tontos pero suceden están sucediendo ¿quién se iba a imaginar que durante un año no íbamos a tener fiestas que no fueran clandestinas reuniones reuniones de más de 20 personas ¿cuándo en su vida se lo hubieran imaginado? ¿cuándo se iban a imaginar que los salones de eventos tuvieran que pasar más de 12 meses cerrados y no porque no hubiera eventos y sucedió y puede volver a suceder entonces todo este tipo de cosas tienen que considerarlas y las van a considerar no porque se estén echando la sal sino para saber qué hacer en esos casos incluso para saber o tomar la determinación de en qué momento cierro la empresa ya sea de forma temporal o de forma definitiva pero que tengan una métrica para determinarlo volviendo al plan de negocios otra pregunta ¿qué tan largo? vamos a considerar nosotros tres tipos de planes de negocios un plan de negocios de tres oraciones que se leen en dos minutos dos minutos por las tres no cada una así de largo vamos a generar un plan de negocios de una página y un plan de negocios completo ¿por qué? simplemente porque la primera vez que tú te enfrentas a tu inversionista o a tu posible prospecto de inversionista en dos minutos le tienes que dar las cosas porque más tiempo es invertirle de más porque con dos minutos es más que suficiente para que tú observes si la persona o tu prospecto de inversionista se interesa o no por tu negocio porque dos minutos son más que suficientes para que tu inversionista sepa si tú le interesas o no por eso así de largo va a ser va ya si se interesa ya le presentas el plan de una página y pues ya va viendo más detalles no si se sigue interesando le presentas el plan completo pero ya si te acepta el de una página ya estás del otro lado pero tienes que ser tan hábil para que en tres oraciones simples logras captar su interés así de sencillo cómo van a definir su plan de negocios primero tienen que tener bien comprendido cuál es su modelo de negocios es decir cómo todas las partes de su negocio van a funcionar juntas cómo las van a hacer que cuadren que hagan match va porque a partir de este plan yo voy a determinar así sea con tres oraciones si es un plan factible o no lo es saber si es un plan de hamburguesas que va a funcionar o un plan que solo va a vender las mejores hamburguesas hay tres aspectos raíz tres aspectos principales que ustedes tienen que considerar y sobre esos tres planes van a determinar su primer tipo de plan de negocios que es el negocio de tres oraciones la primera cuál es el negocio pero cuál es el negocio bien mi negocio no va a ser vender burbujas de agua cuál es el negocio real ese es tu producto a través de tu producto vas a generar un ingreso pero cuál es tu negocio realmente vamos imagínense hoy en día yo tengo 100 millones de pesos yo soy el inversionista y decido invertirlo en los proyectos de mis alumnos pero solo lo voy a invertir en uno voy a invertir 100 mil pesos en uno para esto van a participar todos ustedes y se van a acercar a mí y me van a decir sabes que este yo vendo harina yo vendo burbujas de agua yo vendo cubiertos comestibles yo vendo esto yo vendo aquello saben que va a escuchar mi mente yo vendo a yo vendo b yo vendo c ajá solo vender 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 quiero que me digan cuál es el negocio realmente no cuál es el producto si se comprende la la diferencia si ok ahora marketing como van a dar a conocer el producto o el negocio aquí si ya puede ser el producto o el negocio y no me salgan con que van a ser una tienda electrónica o sea por favor todos los productos tienen una tienda electrónica ustedes habrá quienes implementaron su tienda electrónica en un día no quiero decir que esté mal pero es lo que todos tienen es como poner nuestro negocio de hamburguesas donde vamos a vender las mejores hamburguesas o sea ajá ajá y luego poner tu tienda electrónica ajá y no es el que pongas tu tienda electrónica es el cómo lo hagas mi forma de dar a conocer mi producto es a través de una tienda electrónica y ahí puedes dejarlo y no hace diferencia la diferencia viene cuando dices la tienda electrónica va a estar optimizada para generar un buen posicionamiento orgánico voy a generar campañas publicitarias ajá y ah pues voy a generar campañas publicitarias orgánicas a través de redes de deportistas que van a cumplir con ciertas características demográficas psicográficas si no mal recuerdo ese es el término si no ya lo corregiré en su momento ciertas características respecto a sus ideas va ya estoy definiendo bien cómo van a ser las cosas la otra parte los ingresos teniendo el negocio o quizás desde antes cómo voy a generar ingresos si estoy buscando capital para echar a andar el negocio y luego cómo voy a tener ingresos vendiendo mi producto ajá pues sí pues eso todos ¿no? o sea ¿cuál es la diferencia? volvemos al caso de las hamburguesas todos vamos a generar ingresos por vender nuestro producto y luego ¿qué más? si por alguna razón no puedes vender tu producto ya sea porque hay pandemia porque este el gobierno le impuso un impuesto y ahora ya no puedes venderlo así ¿qué vas a hacer? tu negocio no se puede morir ok voy a vender harina mis ingresos van a ser por vender harina ¿y qué más? ah pues es que también voy a vender recetarios de cosas que puedes hacer con mi harina ok ahí ya hay otra fuente de ingresos ah pues es que además voy a vender este cursos para cocinar con mi harina ok ya tenemos tres fuentes de ingresos derivadas de un solo producto entonces si en un momento dado no puedo vender ya mi producto porque hice mi harina y se me fueron se me cuatrapeó y ahora este el sector salud ya me etiquetó con una etiquetita que dice no consumas este producto sigo teniendo ingresos mi negocio sigue funcionando ¿sí? se comprenden estos tres aspectos chicos chin ya me pasé este y no me dicen perdón ¿se comprenden los aspectos? sí sí cuando me pase de clase por favor avísenme me dejé guiar por la emoción pero corran a su próxima clase y continuamos en la siguiente ¿va? nos vemos gracias 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 gracias